Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo vi este video en internet, yo dije muchachos, hay que hacerlo. Miren, unos muffins de limón o panquecitos como les decimos por aquí criollamente. Se ve súper sencillito, vamos a ver si nos salen. Aquí están los ingredientes que necesitamos. Son 170 gramos de harina, todo tipo. Tenemos también 170 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla derretida, media cucharadita de sal y el jugo de un limón, además de su ralladura. Tenemos también aquí tres huevos, muchachos. La preparación parece sencilla, vamos a ver si al final nos quedan estos deliciosos panquecitos. Bien, lo primero que hay que hacer, amigos míos, es mezclarlo seco. Llevamos aquí a un bol el azúcar, la sal, la ralladura de limón y con tus manos bien limpias, pues, vas a integrar todo aquí. Cuando ya tienes la mezcla así entre el azúcar, la sal y la ralladura de limón, vamos a agregarle la mantequilla derretida. Y mezclamos. Mira, tienes que mezclar hasta que te quede con esta consistencia. Cuando ya está así, mis brothers, vamos a agregarle los tres huevos. Se fueron y seguimos mezclando. Listo. Entonces, vamos nosotros a agregar la harina, pero la vamos a tamizar. Aquí vamos a mezclar con movimientos envolventes. Cuidado, vamos a mezclar duro porque eso va a hacer que el gluten se activa y luego no vamos a tener la masita deseada. Y antes de terminar de mezclar, vamos a agregarle el jugo de limón. Y ahí sí terminamos. Es así como nos queda nuestra mezcla, chicos. Véanla ustedes. Vamos a colocarle entonces aquí nuestros moldecitos con una cuchara. Yo me voy a ayudar. Ustedes con lo que puedan en casa. Nos salieron 10. Ocupamos 10 de los moldecitos que tenemos aquí, pues muchachos. Se ven bien bonitos. Ojalá que nos queden tal cual el video. Vamos nosotros entonces a meterlos al horno que ya lo tenemos precalentando a 170 grados centígrados. Vamos para allá. Listo. Ahí los vamos a dejar durante unos 25 minutos. Igual hay que estar pendientes para que no se nos vayan a quemar. Chicos, yo lo voy a apagar exactamente a los 25 minutos como dice el video. Ay, pero se ven bien bonitos. Los voy a retirar, chicos. Y mientras tanto vamos nosotros preparando un sabroso glaseado. El glaseado es sencillísimo. Aquí lo que tenemos es azúcar glas y le vamos a añadir el zumo de limón. Y mezclamos. Mira, esta es la consistencia a la que debes llegar. Y ahí agarras una cucharadita. Mira, y esto repetimos con todos los panquecitos. Este de aquí es el resultado final, amigos míos. Lo puse en la temperatura y el tiempo, pues exacto como decía en el video que vi. Y sí, como que se me quemaron un poquito. Pero puede ser también cuestión de mi horno. Ya sabes que cada horno, pues tiene una temperatura distinta, pues, muchachos. Vean, pero se ven bien bonitos, la verdad. Hasta ahora, pues la consistencia que se le siente aquí afuera, pues, es muy, muy chévere. Vamos a partirlo. Hoy, mira cómo quedó por el centro. Hoy, se ve súper, súper bien. Se ve súper bien. Vamos a probarlo para ver qué tiro. A ver si son tan ricos como aparentan ser, porque se ven súper, súper buenos. Provechito. Sabe como un pastelito de pay de limón. Qué delicia, amigos. Está muy, muy rico. La verdad, muy sabroso. Tiene ese toquecito ácido bien rico que le da el glaseado que le hemos puesto. La ralladura de limón, pues, también le da un sabor muy delicioso. Sin dudas, chicos, ustedes tienen que hacerlo a la segura. Este postrecito de aquí les va a quedar muy sabroso. Acuérdense bien, muffins de limón. Yo me despido, muchachos. Voy a seguir deleitándome de estas deliciosas, de estos deliciosos dulcecitos que hemos preparado el día de hoy. Cuídense. Si lo preparan, me avisan qué tal les quedó. Soy Gemma Cantos Moreira desde Manaví, Ecuador. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!